Padre, Padre mío Padre, Padre, Padre Cristo, Cristo, Cristo Espíritu, Espíritu, Espíritu Deja Espíritu Santo que proviene de mí Toma tú mi vida y hazla de nuevo Deja las situaciones que provienen de mí Toma tú mi vida, toma tú control Te amo, te amo, te amo Te espero, te espero, te espero Te amo, Padre Te amo, Jesús Te adoro, te adoro Te adoro, te espero, te espero, te espero Te amo, te amo, te amo Te amo, te adoro, te amo, te adoro, Señor De todo mi fuerza Porque me ha escuchado, Señor Gracias padre